La Jurisdicción Especial de Paz podría enfrentar problemas en su funcionamiento luego de las objeciones presidenciales que tienen en incertidumbre su ley estatutaria. Un vocero del organismo advirtió que varias sentencias se verían afectadas. Al día de hoy, la JEP viene funcionando con total normalidad, tanto así que ya son 11.700 personas las que han firmado acta de sometimiento ante ese tribunal y se han practicado más de 50 diligencias judiciales en el marco de las investigaciones que adelanta este Tribunal de Paz. Sin embargo, la normalidad podría estar en riesgo. Según Alejandro Ramelli, magistrado de este tribunal, las objeciones a la ley estatutaria podrían convertirse en inconveniente para la emisión de algunas sentencias. Nosotros teníamos la esperanza de que no fueran objetados porque realmente es nocivo para el funcionamiento de la JEP. Uno de los inconvenientes estaría, según este magistrado, en las sentencias que se tengan que dictar cuando el compareciente no reconozca su responsabilidad en los hechos. Allí habría dificultades porque la ley estatutaria es la que tienen que fijar los criterios de selección. Los criterios de selección son por ley estatutaria. Por no tener ley estatutaria, pues eso hace mucho más compleja la adopción de sentencias de fondo. La JEP pide celeridad al Congreso frente al trámite de la ley estatutaria y así no dejar en el limbo el futuro de las investigaciones que se adelantan en el marco del conflicto armado y la verdad para las víctimas.